de Derecho Sanitario, que abordará el tema Derecho a la Salud para Población en Condiciones de Vulnerabilidad. Esta mesa, sin lugar a dudas, y partiendo de un país y de una realidad latinoamericana como la que vivimos, es una mesa que estamos seguros aportará mucho a la discusión de cómo debe de abordarse el derecho a la salud para poblaciones que no necesariamente se ven tan favorecidas como el grueso de la población. Quisiera yo comenzar por presentar a quien hará la primera participación, pero antes me gustaría explicar, aunque seguramente muchas y muchos de ustedes ya lo saben, cuál será la dinámica de participación en esta mesa. Cada una y uno de los ponentes que nos acompañan tendrá hasta 20 minutos para realizar su presentación. Posteriormente, a las cuatro participaciones que tengamos de esta mesa, se hará lectura, se dará lectura a las preguntas que, sin duda, muchas y muchos de ustedes tendrán. A partir de lo que aquí se exponga, se les repartirán algunas papeletas para que pudieran ustedes apuntar estas preguntas y un servidor dará lectura a las mismas. Y les pedimos que, además de la pregunta, pongan el nombre de cada uno y cada uno de ustedes y si va a dirigir esta pregunta a alguien en particular, que igualmente nos hagan favor de señalarlo. Sin más, me gustaría comenzar presentando a Karen Vargas López. Ella es licenciada en Derecho y Máster en Salud Pública, con énfasis en Gerencia de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Caja Costarricense de Seguro Social, de los cuales 12 han sido como abogada de la dirección jurídica de dicha entidad. Actualmente labora como abogada de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Además, es profesora de la Escuela de Salud Pública de dicha universidad en cursos de grado y de posgrado. Ha sido docente de la Maestría de Administración de Servicios de Salud Sostenibles de la Universidad Estatal a Distancia. Es fundadora y ex coordinadora de la Comisión de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es integrante, asimismo, de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Durante 2016, realizó el Programa de Líderes en Salud Internacional de la OPSOMS y cuenta con distintas publicaciones a nivel nacional e internacional, entre las que destacan principales líneas jurisprudenciales en materia de derecho a la salud en Costa Rica, prestación de servicios de salud en Costa Rica, evolución y consideraciones jurídicas, y el acceso a la justicia en relación con la protección de derecho a la salud. Maestra Vargas López, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, pues en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación planteada. Para nosotros como integrantes de la Red Iberoamericana de Derechos Sanitarios, es un verdadero placer estar en este hermoso país con tan linda gente, porque tengo que decir que siempre que he venido el trato de los mexicanos siempre es fabuloso, así que muchas gracias, además de que se come riquísimo y siempre lo digo. Tenía que señalarlo, disculpe. Adicional a eso, sí quiero partir también de tres ideas fundamentales antes de iniciar la exposición rápidamente. Uno, es muy agradable y es muy satisfactorio para nosotros como docentes dedicados a estas temáticas, encontrar un auditorio como este, donde encontramos profesionales del ámbito del derecho, profesionales del ámbito de la salud, estudiantes de ambas disciplinas, y ojo, estoy diciendo profesionales del ámbito de la salud, porque la salud va más allá del solo enfoque médico curativo y va más allá de la sola prestación de servicios médicos. Y eso me lleva a la segunda idea, yo parto de un concepto de salud de manera amplia, yo no lo voy a enfocar como el ámbito curativo biologista que es el tradicional. Cuando hablamos de salud, tenemos que verlo desde un enfoque de salud pública, e incluso yo me aparto y soy muy crítica de la tradicional definición de la OMS de los años 40, de que la salud es el completo estado de bienestar, porque desde un punto de vista de los determinantes de la salud, y la migración es un determinante de la salud, hay determinantes económicos, sociales, culturales, es decir, factores que inciden en la salud humana, y por lo cual las personas nunca van a poder alcanzar un completo estado de bienestar. Y esto me lleva a la tercera idea, para aquellos que quieran profundizar en este tema, siempre recomiendo a mis estudiantes que la mejor definición de derecho a la salud que podemos encontrar está en la Observación General 14, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recordemos que este pacto en el artículo 12 me establece una definición de derecho a la salud, pero es la Observación General 14 la que trae esa mejor definición que los invito a revisar. Porque precisamente esta definición me trae una idea muy clara, y nos dice que salud es justamente alcanzar el nivel más alto posible de salud. Y ese posible de salud depende de los distintos determinantes de la salud que tenga el individuo. Haciendo esta aclaración entonces conceptual y también jurídica, pues quiero iniciar la presentación señalando que esto trabajo, lo que les voy a exponer son los resultados de una investigación que realicé junto con el licenciado Dovigny Alvarado, un colega en Costa Rica, como parte del programa de líderes en salud internacional de la OPS, donde analizamos la situación de migrantes en tránsito en situación irregular, específicamente cubanos, haitianos y africanos que se desplazaban por territorio costarricense. Y creo que no es casualidad el haber incluido este tema en esta mesa, porque precisamente hoy en las noticias ustedes se pudieron dar cuenta del contingente migratorio que viene de más de 8 mil hondureños que ya llegaron a la frontera entre Guatemala y México. Ese es el contingente a la que llamamos población migrante en tránsito y en situación irregular, porque no tienen un interés de quedarse en los países mesoamericanos. Su interés finalmente es llegar a los Estados Unidos. El reto de los países es cómo abordar entonces esta situación. Precisamente como preámbulo explicarles que durante el 2015, finales del 2015 y 2016, se dio en Costa Rica una situación de un contingente primero de migrantes cubanos y luego de migrantes haitianos y africanos. Los dos tuvieron características muy distintas y aquí tengo que decir también que como sociedad a veces nos da vergüenza las reacciones que tenemos ante uno u otro grupo, cuando todos debiéramos garantizar el mismo derecho fundamental a la salud de toda persona, independientemente de su etnia, de su nacionalidad, de su raza. ¿Qué sucedió? En el caso de los cubanos, eran personas que venían, justamente se habían llegado a Colombia, se trasladaron por Panamá, cuando llegaron en masa a la frontera Panamá-Costa Rica, el gobierno no estaba preparado para justamente esta situación. Y por eso en el recuadro en verde señalo que se trató, el gobierno en ese momento trató la situación como una situación extraordinaria. Cuando hoy podemos decir que a la luz de lo que está sucediendo en el ámbito internacional, esta es una situación cada vez más ordinaria, no lo podemos ver como una situación nada más de crisis humanitaria, los países tienen que poner las barbas en remojo y justamente ajustar políticas y regulaciones para una situación que es cada vez más permanente. En ese momento Costa Rica lo que decidió el gobierno fue establecer una visa de 15 días en tránsito para que las personas recorrieran caminando la mayoría el país. Entonces, ellos se les daba cuando llegaban a la frontera con Panamá una visa en tránsito por 15 días, legalmente podrían permanecer 15 días para que llegaran hasta la frontera con Nicaragua. El problema que se nos dio ahí fue que cuando llegan a la frontera con Nicaragua, el gobierno nicaragüense cerró la frontera, que es el anuncio que está haciendo el presidente Trump. Y cuando cierra la frontera pone antimotines y fue una situación que para nosotros, un país que no tiene ejército, pues es una situación de realmente un conflicto internacional. Se nos aglomeran ahí los cubanos, ellos tuvieron una situación también particular. Sabemos que en Estados Unidos hay una población cubana muy importante que se reactivó, senadores cubanos llegaron a Costa Rica, el gobierno incluso hizo un puente aéreo, producto de relaciones diplomáticas, que permitió por avión sacar a las personas cubanas hasta Honduras y Guatemala para que luego por México atravesaran la frontera de Estados Unidos, donde ahí los estaban recibiendo. O sea, hubo un final feliz prácticamente. No sucedió así con el contingente de haitianos y africanos. Estos eran personas que en su mayoría se habían desplazado a Brasil, a las construcciones por los estadios del Mundial. Finalizadas las construcciones no había trabajo y comenzaron a subir por el resto de Sudamérica hasta llegar a Costa Rica. Igual ahora se da otra situación. Habían barreras idiomáticas, porque incluso habían algunos grupos de etnias africanas, minoritariamente, pero que sí, profesores de la Universidad de Costa Rica incluso llegaban a tratar de identificar cuál dialecto era lo que estas personas conversaban, porque ni siquiera cómo atender a una persona a nivel de los servicios de salud si ni siquiera podíamos comunicarnos con ellos. Al principio se creyó que todos eran africanos, luego se descubrió que la gran mayoría eran haitianos que por temor a ser deportados señalaban ser africanos, pero finalmente sí había un grupo de africanos. Justamente la investigación fue de tipo cualitativo, exploratorio y diagnóstico. Lo que entrevistamos fueron actores claves institucionales, no entrevistamos a ninguna persona migrante por respeto en primer lugar y por qué tendríamos que estar pidiendo consentimiento informado para cada uno de ellos. Lo que queríamos era determinar la respuesta estatal, cuál estaba siendo la reacción estatal y precisamente como resultados tenemos estas algunas cosas interesantes. En primer lugar la presentación va a quedar acá, así que yo no voy a caer en karaoke intelectual, no voy a leer todas las láminas y no resaltar aquellos datos que me interesan. Reitero, eran personas que no les interesaba permanecer ni en Costa Rica ni en Mesoamérica, eran personas que nada más esperaban estar en tránsito. Eran personas migrantes que no portaban documentos y en su mayoría estaban compuestos por hombres. Estaba escuchando también hoy en las noticias que Guatemala ha logrado determinar que por lo menos el 30% del contingente migratorio que viene hondureño está compuesto por mujeres y muchas en estado de embarazo, además de que también muchos niños. En el caso de Costa Rica se logró determinar de que viajaban muchos niños sin padres, muchos niños sin familiares, lo cual obviamente los exponía a una situación mayor. Miren que acá, esta mesa es sobre vulnerabilidades, tenemos personas que no sólo reúnen una vulnerabilidad, sino varias, son migrantes, están indocumentados, hay mujeres en estado de embarazo, vienen familias y adicional a ello vienen menores sin sus padres. Justamente miren este cuadro que puede resultar interesante porque en una de las regiones se logró determinar cuáles eran los diagnósticos más frecuentes que traían estas personas, enfermedades gastrointestinales y diarreas, infecciones respiratorias, problemas de piel, cuadros febriles, miren atención y control prenatal porque definitivamente generó bastante reacciones esto, hipertensión anterior y las demás que ahí se señalan. Un caso que fue muy paradigmático fue la de una mujer africana, que a la hora de que llega al centro de salud se le comienzan a hacer ciertos exámenes y se descubre que tiene cáncer de útero. Precisamente el tema de los medicamentos, eran medicamentos de alto costo y entonces la pregunta es cómo un sistema puede garantizar el derecho a la salud de esta mujer cuando es una persona en tránsito que nunca había cotizado para el sistema. En el caso de Costa Rica recordemos que tenemos un modelo solidario, donde prácticamente toda la población asalariada cotiza y hay diferentes modalidades de aseguramiento. Como un pie de página aclarar además que en el caso de Costa Rica tenemos una única institución que es la Caja Costarricense del Seguro Social, que brinda toda la prestación de servicios públicos de salud, lo cual para nosotros es más fácil y yo lo relaciono con lo que decían en la mesa de ayer, de la variada fragmentación que tienen aquí en México, además de que por ser federal, pues tienen cada uno de sus estados diferentes regulaciones y diferentes formas de dar la prestación. Nosotros somos un estado unitario con una única institución que además se llama Caja porque cobra, administra y brinda el servicio de salud. Precisamente pues también dentro de la investigación logramos determinar cuál era el marco jurídico, no lo voy a hacer referencia en forma puntual porque una de las compañeras que me precederá luego en la mesa podrá referirse sobre toda la normativa internacional que existe, pero definitivamente hay instrumentos de derechos humanos, está el Reglamento Sanitario Internacional, tenemos normativa especial nosotros a nivel de Costa Rica y precisamente hay resoluciones de OMS, OPS y de la OIM que también se refieren al tema de la migración y salud. Pero voy a resaltar tres aspectos importantes en la revisión del marco jurídico. En un momento dado la Presidencia de la República, como les digo, señaló esto como una crisis, entonces convoca a todas las instituciones, porque esto no era un problema de la Caja, era de varias instituciones, a una reunión en Casa Presidencial, en aquel momento yo trabajaba como asesora legal en la dirección jurídica de la Caja, me piden acompañar a Presidencia Ejecutiva a esta reunión y créanme que para mí fue bastante impresionante estar sentada en una reunión con más de 10 autoridades, con más de 10, 12 asesores, uno por cada uno me refiero, y que al final, en primer lugar, no manejaban términos, no sabían diferenciar lo que era población en tránsito en situación irregular, que no es lo mismo que cualquier otro migrante que tiene características muy particulares, que no lograban ponerse de acuerdo de quién debía liderar los procesos, o sea, tengo que admitirlo así, daba pena estar en una mesa con autoridades donde ninguna de ellas asumía el rol de liderazgo que la situación ameritaba. Y con otro agravante, se supone, en algún momento se pensó, que la Dirección General de Migración y Extranjería debía asumir ese liderazgo. En el caso de Costa Rica, la Ley General de Migración establece en su artículo 25, un porcentaje del 25% de fondos que se recaudan para migración, por medio de diferentes modalidades, para la atención en salud, pero ojo el error de la norma, dice, atención en salud pública para infraestructura. Entonces, el abogado que ayudó a construir la norma, nunca entendió que salud pública es más allá que infraestructura, y por eso, entonces, teníamos un problema, porque Migración afirmaba que como la ley solo hablaba de infraestructura, o sea, construir cajas, perdón la expresión, construir edificios y equiparlos, si fuera del caso, no podíamos dedicarlo a la atención propiamente de migrantes. Entonces, ayer cuando la señora, creo que era Mota, la doctora Mota, hablaba de que los abogados somos a veces un estorbo, y creo que fue por ahí las palabras que utilizó, creo que varios nos sentimos pues identificados en el sentido que yo no diría que somos un estorbo, somos un mal necesario, pero un mal necesario que necesitamos aprender de estas temáticas, porque no hay nada más trágico que el abogado que pretenda asumir un rol de asesoría sin comprender la función sustantiva de la actividad que se pretende regular. Y justamente identificamos algunos vacíos legales en ese sentido. Miren que, por ejemplo, esta Directriz 57 del 16, lo que hace es que el Presidente de la República, vía norma, establece lineamientos para la debida coordinación y colaboración interinstitucional, porque las propias cabezas no lograban ponerse de acuerdo y establece una serie de lineamientos que prácticamente lideró la Caja Costarricense del Seguro Social. Miren aquí también, interesante, dos circulares que en su momento emitió la Caja. La primera en el 2015 referida específicamente a la atención de migrantes cubanos con visa temporal y decía que para efectos del costo de la atención, porque seamos sinceros, eso es lo que preocupa a los países también, de dónde salen los ingresos y cómo se cubren los costos de esta atención. En ese momento se señaló que en el caso de los cubanos, los costos serían asumidos por la Dirección de Migración y Extranjería, por medio de la figura de fondos que estaban para tratar de personas, cuando esto es otro tema, sin embargo, era la única forma de tratar de costear el asunto. Posteriormente sale la circular en el año 16 sobre el caso de los migrantes africanos, y miren lo que dice aquí, dice africanos porque al principio, reitero, se decían que eran africanos, luego entendimos que eran haitianos y africanos. Pero ojo, un extracto de la circular, dice, por razones humanitarias y de resguardo de salud pública, se instruye a los establecimientos de salud para que a ninguna de estas personas le sea rechazada o negada la atención. Como parte de la investigación, parece ilógico que eso se tenga que poner en una norma, sin embargo, la realidad fue la siguiente, nosotros como parte de la investigación fuimos a centros de salud en zona fronteriza con Nicaragua, conversamos con médicos, enfermeras, con el propio director, con el personal de salud que recibía en primer momento. Entonces, vamos a ver, no era lo mismo para ellos atender a una persona cubana que una persona africana, decían. Por un lado, la barrera idiomática, pero aquí se nos sale el tema xenofóbico. O sea, definitivamente ese es un tema que hay que trabajar. Ayer en la exposición de la profesora de Cali, cuando ella mencionaba la formación que se está tratando de dar a líderes comunales en diferentes temas de salud, precisamente lo que queríamos pensar era, bueno, es la educación a las comunidades fronterizas, lo que parece que también podría ser una estrategia útil en esta temática. Principales lecciones aprendidas de la situación de la respuesta estatal en Costa Rica, la falta de coordinación, la falta de unificación de criterios, la falta de sensibilización de las comunidades huéspedes, reitero. La falta de capacidad de respuesta de las autoridades, el colapso de servicios públicos, porque justamente al entrevistar a personal de la Cruz Roja, ellos decían, bueno, es que los pobladores de las comunidades fronterizas se quejaban, porque entonces ya no podían ir a comprar el pan a las seis de la mañana, porque tal vez las personas cubanas que sí tenían dinero, hacían la fila en la única panadería del pueblo que había, entonces ya ellos no podían llegar a comprar el pan a las seis porque ya estaba agotado, algo tan básico. O los servicios de transporte, que ya tampoco podían utilizar el autobús, porque estaban colapsados los servicios y así cualquier cantidad de situaciones. Desde el punto de vista de salud internacional, se identifican diferentes fuerzas, y nosotros explotamos el tema de la política exterior. Miren que entonces fue diferente la situación de las relaciones Costa Rica-Panamá, que sí fue de coordinación, versus la situación Costa Rica-Nicaragua, donde fue una barrera prácticamente para el tránsito de estas personas. Entonces, acá cuando hablamos de derecho a la salud, de la población migrante en tránsito, en situación irregular, personal, personas profesionales del ámbito de la diplomacia, también se integran al tema, porque es un tema de política internacional. Esta foto justamente lo que representa es que en algún momento en la zona fronteriza de Nicaragua, se aglomeraron tantas personas haitianas y africanas, que un día en la mañana las autoridades de la Cruz Roja recibieron la noticia de parte de líderes comunales que estaban muy molestos por la aglomeración que eso estaba significando, que advirtieron que en la madrugada iban a llegar a quemar los campamentos que se estaban montando. Reitero, es una situación que estoy segura que se repite en muchas otras comunidades. Esto obligó al gobierno entonces a armar el centro de atención de inmigrantes, el cruce. Mire que tiene carpas que fueron donadas por el gobierno americano, donde justamente… y vean, justo estas frases que dice ahí, entre comillas, son lo que el propio gobierno ha señalado, un flujo migratorio donde habían familias enteras y adultos y personas solas además que tenían que darle una protección. Estas láminas lo que representan precisamente es las condiciones mínimas necesarias, decía el profesor Joaquín Callón en la mañana que cuando hablamos de derecho fundamental a la salud deben darse condiciones mínimas. Y miren que la Observación General 14 por lo menos lo que se dice es garantizar el nivel más alto posible de salud. Justamente el gobierno lo que trató de darles fue agua, un lugar de alojamiento, perdón, y adicional, baterías sanitarias y vean por ejemplo algo curioso, yo pregunté que por qué las señoras estaban cocinando como en tipos fogones de leña, como ustedes ven en la parte inferior izquierda y lo que nos dijeron fue, no, es que ellas no aceptaban electricidad, no aceptaban gas y necesitaban como parte de su propia cultura el querer cocinar y eso también se les trató de respetar. Como conclusiones, pues la política de la Cancillería fue fundamental, reitero, esta es una situación que se trató como extraordinaria, pero que debemos visualizarla como ordinaria. Voy a avanzar nada más, reitero, no voy a leer, ya no me queda tiempo a las recomendaciones, pero sí en la investigación se establecieron recomendaciones a corto, mediano y largo plazo que con gusto a los que les interese les puedo compartir el documento completo de la investigación. Y acá, esta última lámina ya para cerrar, yo creo que a todos nos llama mucho la atención, miren en el margen inferior derecho, donde hay un contingente importante que enfrenta una barrera, es lo que va a suceder ahora con los migrantes hondureños, es lo que sucedió en ese momento con los migrantes cubanos en la frontera con Nicaragua. Y justamente esto, vean la frase que aquí pongo, es un reto cada vez más frecuente para nuestros países garantizar derecho y salud, pero la pregunta es, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo pasamos de la nebulosa a veces que para algunos es derechos humanos, para aterrizarlo finalmente? Las imágenes que están en el centro es, al lado arriba, el campamento que les digo que se amenazó con quemar y que luego se transformó en el cruce, que fue el campamento que armó el gobierno y cómo se aglomeraban las personas en la frontera con Nicaragua. Creo que esta temática es una temática compleja, es una temática que tenemos que estudiarla, que hay que abordarla. Felicito a los organizadores del evento por haber incluido este tema precisamente, porque derecho a la salud, reitero, tenemos que verlo más allá de la sola prestación de servicios médicos, entendiendo los factores determinantes y la migración es un factor determinante de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Vargas López, sin duda un tema más que vigente para México, justamente por este flujo migratorio de aquellos trabajadores de los estadios brasileños que se construyeron para el mundial, como decía la maestra, México vivió una crisis del sistema de salud, de los sistemas de seguridad, una crisis yo quisiera incluso decir social, justamente por esta falta de costumbre, de entendernos como iguales frente a aquellos que ni siquiera se parecen en el idioma, en la cultura, en el color de la piel y en muchas costumbres. En México, justamente producto de esta misma crisis, de este flujo migratorio desde Brasil, por parte de haitianos y de africanos principalmente, en México se vivieron episodios muy críticos, en Tijuana, en Ensenada, en Saltillo, donde inclusive hubo agresiones por parte de fuerzas de seguridad a estas personas que los detenían porque consideraban que eran peligrosos. Y eran peligrosos simple y sencillamente por cómo se veían, por un lado. Por el otro, empezó a haber efectivamente una crisis respecto a los servicios de salud, no había la capacidad para atenderlos en el norte del país y con una situación bien complicada para un país como el nuestro, que es somos el último punto de este tránsito y somos el punto en el que nos encontramos con la frontera probablemente más dura y más infranqueable de toda la región. Esto sin duda generó una presión en varias ciudades, como señalaba, y que llevó a las autoridades en general y particularmente en el ámbito de la salud a diseñar estrategias que hasta entonces habían sido aplicadas particularmente para desastres naturales, como fue el movilizar unidades médicas que pudieran dar atención. Hace no mucho, inclusive, y producto de este flujo, algunos migrantes que permanecieron en el sur del país, en la frontera de Chiapas con Guatemala, por donde ingresaron, algunas que decidieron ya permanecer en México y que están todavía viviendo en campamentos, y tuvimos el caso de tres mujeres que dieron a luz y hubo que dar la atención médica, que efectivamente es algo que generalmente no se tiene considerado desde la administración de los servicios de salud. Muchas gracias por la exposición, maestra Vargas López, y si me lo permiten, daríamos paso a la segunda ponencia que estará a cargo de la profesora, magíster Claudia Viviana Madiez, con el título Derecho a la Salud y Migración. Ella actualmente es directora del Centro de Estudio e Investigación en Derecho Sanitario y Bioderecho de la Universidad y Salud. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social por la Universidad y Salud, magíster en Bioética y Derecho, Problemas de Salud y las Biotecnologías por la Universidad de Barcelona y doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, donde ha integrado su Consejo Directivo y es cofundadora e integrante del Consejo Directivo de la Red Argentina de Derecho Sanitario. En el ámbito académico, es profesora universitaria en Ciencias de la Salud, Sociales y del Ambiente, profesora titular en Materias de Derecho en carreras de grado y posgrado de la Universidad y Salud y fue secretaria de Ciencia y Técnica de dicha universidad. Hoy, integra el Comité de Evaluación de Proyectos de Tesis. Fue jefe de Departamento de Penalidades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, así como subsecretaria de Política, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación Argentina e integró el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. También participó del programa Carta Compromiso con el Ciudadano, colaborando en su implementación en más de 10 organismos públicos del Estado Nacional. Fue jurista del Digesto Jurídico Argentino para la rama de Derecho Administrativo, específicamente para el tema de salud. Es autora y coautora de numerosos libros y publicaciones científicas e investigadora universitaria. Integra la Comisión Asesora de la Red Académica Argentina para la Agenda 2030 y está certificada como Compliance Officier en la International Federation of Compliance Associations, IFSA, por sus siglas en inglés. Adelante, por favor, maestra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la UNAM que nos recibe con tanta calidez y con tanta expertise en la organización de este evento, con una agenda tan nutrida y con muchos expertos en Derecho Sanitario. Para los que integramos la Red Iberoamericana de Derechos Sanitarios, es un aliciente encontrar esta adhesión a una temática de una rama del derecho que se está gestando como una rama transversal y que supera la noción tradicional de derecho a la salud. Así que, bueno, estamos muy contentos los integrantes en nuestros distintos papeles y en los paneles de estar participando. Hecha este agradecimiento, me voy a adentrar en mi tema que es migraciones y salud, complementando la visión de Karen que nos cuenta una experiencia, casi un estudio de caso en un país para dar un panorama más general. ¿Podría pasarme? Gracias. En esa línea, voy a tocar el tema de las definiciones y teorías, porque, bueno, la nomenclatura es importante, tal como lo dijo Karen. Los estudios e investigaciones que existen en la temática de migraciones y salud, el marco normativo, las políticas públicas en el sentido de la progresividad de derechos, los pactos globales y los desafíos en salud. Si yo preguntara, y me voy a animar a preguntar porque me gustan las cosas interactivas, ¿cuántos de ustedes conocen que próximamente se va a celebrar a nivel internacional un pacto global de migraciones y un pacto global sobre refugiados? ¿Cuántos levantarían la mano que lo conocen? Se va a firmar en diciembre. Y nuestros países, nuestros ciudadanos, no conocen de esa discusión con poblaciones que para las cuales es tan trascendente, con tanto volumen de migrantes en el mundo. Y este es un problema, ¿no? ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cómo asumimos nosotros? ¿Nos asumimos como protagonistas? ¿Y cómo los ámbitos universitarios favorecen la distribución del conocimiento y el empoderamiento en estas temáticas? Sobre las definiciones, la definición de migración es el movimiento de una persona o grupo de personas a través de fronteras internacionales o dentro de un mismo Estado. Yo me voy a concentrar en la inmigración, en la migración internacional. Puede tener cualquier duración, composición, puede ser con fines laborales o no. Puede comprender refugiados desplazados, estudiantes, migrantes indocumentados, personas que se mudan con otros propósitos. Y lo que asumimos hoy, lo que nos está pasando, lo que le está pasando a México con esta caravana o lo que ha pasado en Costa Rica, es que estos flujos migratorios son numerosos, rápidos, complejos, involucran distintas clases sociales, razas, religiones y distintas causas. Es decir, es muy difícil englobar esta temática con una sola norma, con un solo consenso. De hecho, a nivel internacional, estos pactos globales que se están discutiendo, seguramente no van a encontrar la solución. Vamos a ver al final de mi presentación que tenemos más dudas que respuestas sobre este tema. Hay distintas teorías migratorias, han evolucionado a lo largo del tiempo. En un primer momento, la teoría era que todo se concentraba en generar fuerzas de trabajo y que había cierta desprotección en esta materia. Luego llegó la globalización en la segunda mitad del siglo XX y donde nos encontramos con esta noción de que todas las fronteras tienen que estar abiertas, pero con grandes contradicciones, ya que en realidad las fronteras estaban abiertas, pero beneficiaba esta globalización a los países con mayor poder económico. Pero bueno, la historia juzga estas políticas y ya vemos que el mundo hoy está cerrando sus fronteras, no las quiere mantener abiertas. El mundo desarrollado descubrió que la globalización no era tan buena y está en crisis la teoría de la globalización. Luego tenemos la teoría de la acumulación causal, donde se entiende que las migraciones generan beneficios, sobre todo para los países receptores. Y finalmente la teoría del transnacionalismo, que es la que tenemos como más reciente, donde aparece la figura del transmigrante, donde se entiende que este es un proceso que beneficia a todos. Es decir, así, si queremos regular las migraciones como un fenómeno que no se puede detener, que es una realidad social, debemos ver cuáles son las ventajas para cada uno de los actores y garantizar derechos, que es el rol en definitiva del derecho sanitario. El proceso complejo se involucra en distintas fases, antes de la partida, con sus riesgos específicos, durante el tránsito, durante el asentamiento y durante el retorno o reasentamiento. Cada una de estas instancias tiene sus desafíos, tiene sus riesgos y tienen definidas en mi presentación una serie de estrategias desarrolladas por los distintos países, a modo de ejemplo de cómo han abordado en cada fase del proceso migratorio respuestas a los problemas que han surgido. No me voy a decir que tanto el moderador como Karen han hablado de algunas de estas estrategias. Pero sí me quiero centrar en la condición de salud del migrante. La inmigración, en general, tradicionalmente, en medida... ...el control de la transmisión de enfermedades. Este modelo tiene que superarse. Hoy la migración como un fenómeno que involucra todos estos factores que les mencioné y sobre la base de la garantía de los derechos, tiene que superar la discriminación, tiene que atender la crisis globalizada del capitalismo democrático y procurar la integración a la sociedad de estos migrantes. Esto genera responsabilidades del Estado, sistemas de salud sostenibles, involucra medios y recursos para responder a nivel global y también considerar la estrategia de universalidad en salud que es la que se está discutiendo a nivel global. Y demanda un esfuerzo colectivo internacional cooperativo, es decir, un país solo no puede dar respuesta a este problema. Vamos a ver con qué sentido se está dando ese debate a nivel internacional. Pero no todo se desarrolla en el nivel macro. En el nivel micro, los individuos sufren la desadaptación subcultural, el temor a la deportación, a la discriminación y a la violación de sus derechos. Y no solo a su salud física, sino, por ejemplo, me llamó la atención en la descripción que hacía Karen de su estudio que las patologías en general eran patologías físicas, pero también sufren a nivel mental. Y ese padecimiento también es muy severo. Los estudios e investigaciones en esta materia son muy escasos. La población migrante ha crecido desde la década de los 90 hasta la fecha en alrededor de un 3%. Involucra hoy el 3,3% de la población mundial. La mayoría son jóvenes y hay una alta participación de mujeres. Hay una alta vulnerabilidad en las regiones en desarrollo y hay muy pocos estudios sobre esta temática. En un estudio que se hizo en el año 2015 se identificaron alrededor de 3.300 documentos, pero de ellos solo 17 eran artículos científicos y 6 fueron seleccionados por su calidad. Es decir, muy escasa la producción con rigor científico. Este es un gráfico que muestra el índice de masculinidad y la alta participación de las mujeres entre los migrantes. El Instituto Nacional de Migración Mexicano entre el 2014 y el 2016 registraba 421.000 deportaciones. El Consejo Nacional de Población registraba 12 millones de mexicanos residiendo en Estados Unidos y la Organización Internacional de Migraciones en el año 2017 nos decía que había 412 migrantes muertos en México cerca de la frontera con Texas. Estados Unidos es el principal destino de migrantes internacionales. India el principal emisor seguido de México. Dos tercios del total residen en países de alto poder económico y los 10 principales países de origen de refugiados son los países árabes y una sequidilla de países de los cuales no tenemos países de la región. Pero sí es importante que sepamos el volumen que involucra de personas y que los estudios como les decía son muy escasos en la región de América hay un estudio que se concentró en 5 fronteras este estudio es de la CEPAL y me interesa destacar que el estudio concluye en señalar que la frontera es un espacio de interacción como zona de rezago económico y social con escasas fuentes para hacer relevamientos ya que solo se encuentran con los exos de población y con los registros de visas u otros datos que en general están dispersos y con las autoridades regulatorias desprevenidas como nos describió claramente Karen. El marco normativo internacional regional y nacional nos da en las Naciones Unidas las convenciones internacionales que conocemos sobre derechos humanos y específicas sobre refugiados o específicas sobre migraciones pero que datan de hace muchos años no tenemos acuerdos recientes y por eso la necesidad de negociar este pacto global en relación a los refugiados por ejemplo tenemos la convención relacionada al estatus de refugiados que no responde a la dinámica actual y hubo un caso por ejemplo en Brasil con migrantes haitianos que llevó a discutir el estatuto de los refugiados generó una nueva ley de migraciones en el año 2017 y cambios con un decreto reglamentario es decir este tema está candente en todos los países en cualquier país que elijamos vamos a tener casos para describir incluso cambios en los modelos regulatorios en el marco de la OEA tenemos más recientemente la opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos de migrantes indocumentados en que ningún país puede restringir la prestación de derechos médicos y de protección ante enfermedades y violencia que instó a la regularización migratoria en la Organización Mundial de la Salud al Reglamento Sanitario Internacional dictado en el año 2005 para prevenir la propagación internacional de enfermedades pero a su vez evitar la interferencia innecesaria al tráfico y al tránsito internacional se buscó la coordinación de esfuerzos para poner freno a la transmisión de enfermedades pero garantizando la dignidad y los derechos humanos de los viajeros y de los migrantes esta es una iniciativa muy importante para la Organización Mundial de la Salud pero ha habido pocos esfuerzos en la coordinación de esta iniciativa con la relacionada a la situación de los migrantes en especial sobre la realización de exámenes médicos obligatorios a migrantes hay distintos criterios sanitarios los tradicionales como les decía basados en evitar las enfermedades transmisibles o prevenirlas y también los exámenes o reconocimientos médicos en general para las enfermedades infecciosas estos métodos son censurados no son aceptados hay argumentos que lo justifican diciendo que estos por supuesto por los países que sostienen que son viables sosteniendo que estos exámenes no son para evitar la migración sino para garantizar la atención médica y los que los censuran los consideran como medidas discriminatorias en relación a la salud pública entonces necesita considerar que estas medidas pueden restringir los derechos humanos y plantear severas cuestiones éticas y morales hay que trabajar en esta línea y lamentablemente les doy la noticia que los pactos globales que se están proponiendo no introducen la temática de salud dentro de sus contenidos la OIT ha hecho recomendaciones sobre el HIV en el 2010 considerando que estos testeos y screening no se pueden realizar y también tenemos distintas casuísticas vinculadas con estos tipos de restricciones al ingreso de los migrantes y una recomendación de ONU-SIDA que creó un trabajo internacional sobre restricciones de viajes relacionadas con HIV señalando claramente que este tipo de restricciones no proceden hace falta un enfoque humanitario la Organización Mundial de la Salud ya había instado a ese trabajo junto con ACNUR y con la Organización Internacional de Migraciones hubo una recomendación en este sentido de la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2017 para generar alianzas redes y marcos plurinacionales hubo antecedentes de otras resoluciones en el año 2011 2010 2014 y también un trabajo muy fuerte de Mesoamérica sobre salud y migración donde tuvo una participación importante también han tenido participaciones importantes y no es casual que estén México y Costa Rica participando en este panel la crisis del naufragio de Lampedusa con varios fallecimientos de migrantes generó que la Organización Internacional de Inmigraciones haga el recuento anual de migrantes fallecidos o desaparecidos en las rutas migratorias del mundo y en el 2016 esto acumulaba alrededor de 8.000 personas la Organización Internacional de Inmigraciones tiene sus propios programas vinculados con la migración y salud y realiza a pedido de los gobiernos receptores varias medidas vinculadas con estos estudios previos al ingreso al país receptor ha generado una base de conocimiento y un repositorio de datos médicos muy importantes y también ha sido muy importante las recomendaciones que ha hecho el Comité del Derecho del Niño vinculando con la discriminación realizada a los niños y sobre todo a aquellos que viajan sin compañía para procurar que no se discriminen a estos pequeños los derechos de todos los niños en el contexto de la migración internacional pasan inadvertidos no se tienen en cuenta sus condiciones y necesidades y hace falta estrategias nacionales para evitar la exclusión social la pobreza infantil el abandono escolar y la desigualdad sanitaria requiere entonces estudios e información optimizar las redes identificar alternativas de financiamiento y así se dijo también en el cuarto congreso internacional de salud y migración realizado en Puebla en el 2018 los objetivos de desarrollo sostenible han identificado que proteger los derechos laborales de los trabajadores migrantes y facilitar la migración y la movilidad ordenada segura y regular son un imperativo estos objetivos de desarrollo sostenible son los que han definido la agenda de esos pactos globales que están en discusión de los que les hablé y que buscan como meta impostergable e inmediata erradicar la niñez y la adolescencia migrante no acompañada y otras medidas vinculadas a esta migración ordenada y protegida lamentablemente nuestros países en este cuadro tal como lo ven en el segundo en la segunda columna en salud de sobre 29 países de América Latina y el Caribe solo 10 tienen legislaciones vinculadas a salud y 19 carecen de ella o no hacen mención se necesitan entonces políticas nacionales multiniveles en el caso de países federales como son Argentina Brasil México nuestra región para prevenir la trata de personas para tener calidad de información en la situación de los migrantes y regularizar la condición migratoria todas estas medidas requieren la colaboración de organismos internacionales de organizaciones de la sociedad civil de organizaciones gubernamentales y de redes en las redes voy a saltearme la experiencia europea pero les puedo decir que en las redes hay una red muy interesante que integran como les dije en México y Costa Rica trabajando en proponer en qué medida la salud y migración tienen que participar dentro de este pacto global el desafío es si estos pactos globales sirven para nueva agenda o generan nuevas tensiones sirven para generar rendición de cuenta de los países o generar planes de acción lamentablemente estas iniciativas no van a ser vinculantes son iniciativas que tienen una fuerza relativa y que demandan regular la niñez la migración irregular las deportaciones las tensiones los flujos migratorios y la discrecionalidad comenzaron con una consulta en Madrid en el 2010 siguieron con un diálogo de alto nivel en Naciones Unidas en el 2016 los principales resultados de esta reunión generaron la declaración de Nueva York que buscan generar un pacto global en materia de migraciones un pacto global en materia de refugiados sobre todo el pacto global en materia de migraciones busca que los estados se empoderen y participen de ese debate hubo una secuencia de reuniones internacionales muchos países de Europa y de América se han involucrado en la generación y el debate de este pacto México designó participó como facilitador de una de estas actividades y se busca con el pacto mundial de migración generar principios compromisos y entendimientos entre los estados miembros para la migración internacional también generar un pacto de un programa de acción quiero remarcarles que en los temas de salud interesa la atención de la salud de los niños migrantes la detección y la atención de la salud mental ampliar la atención médica no sólo a la situación de urgencia sino a la atención integral del migrante y el desafío es llegar al 10 y 11 de diciembre en Marrakech con la conveniencia intergubernamental con este pacto consensuado pero lamentablemente el principal país receptor de migrantes de Estados Unidos ya dijo que no lo va a firmar también dijeron que no lo van a firmar Australia y Hungría la atención de migración ordenada segura y regular nos da por un lado que se progresa en este pacto en el acceso seguro a servicios básicos en una buena práctica de migrantes en situación irregular en el proceso de reconocimiento en reconocer las políticas para asistir a los migrantes en protegerlos y un compromiso de respetar su interés pero lamentablemente estos pactos incluyen el control de las migraciones el gestionar fronteras de manera coordinada que involucra considerar la seguridad de los estados legitima la detención la deportación y la reintegración sostenible es decir que no avanzamos no estamos seguros que con el pacto avanzamos cada avance tiene alguna medida que neutraliza también en ese sentido sobre salud y migraciones la OPS trabajó para lograr una mejora en este campo introducir la salud hubo una reunión en Salvador hay otra reunión que se va a celebrar en Costa Rica y quiero terminar diciéndoles que o remitiéndome a Schwartz que ha participado mucho en este proceso y que nos dice que la inmigración es la principal frontera de derechos humanos del siglo XXI para universalizar derechos realmente yo acuerdo con esta definición tenemos población muy vulnerable tenemos un desafío por delante un fuerte desconocimiento de nuestra comunidad en países que están muy impactados por las migraciones con un fenómeno que cada vez crece más y los invito entonces a profundizar sea participando de los foros que ustedes tienen que son uno de los países que está más involucrado o conociendo más de este tema bueno tienen disponible esta presentación y espero que les haya servido para conocer un poco más en la temática muchas gracias Muchísimas gracias por esta participación yo quisiera robar un par de minutos dado que las siguientes dos ponencias ya no tienen que ver con el tema de migración simplemente para llamar la atención a un aspecto que la profesora mencionaba y que tiene que ver con la salud mental y aunque el tema de salud mental se abordará como parte de esta mesa quiero comentarles algo que hace no mucho seguramente todos vimos en las redes sociales en los noticieros y que tuvo que ver con la separación de familias en Estados Unidos y que probablemente generó una de las mayores crisis para los países latinoamericanos sobre todo centroamericanos y México en sus consulados por el miedo que empezó a generar entre estas familias el que pudieran ser detenidas y separadas y esto llevó incluso ya ha llevado en los últimos meses hace no más de un mes incluso vivimos un episodio así en Estados Unidos de migrantes que se han suicidado ante esta angustia de poder ser separados y donde dicen yo prefiero quitarme la vida a poder soportar el que separen a mi familia el que separen a me separen a mí de mis hijos y este es un tema en cuanto a salud mental inmigración que queda ahí como un gran pendiente de abordar y que da para hablar mucho y abordar mucho en torno a él y un segundo aspecto que quiero llamar la atención de ustedes es el tema de la migración no solamente como un flujo de extranjeros sino como un flujo también dentro de un país y en México la migración interna por causas ajenas a la voluntad de las personas es bastante bastante grave y tiene implicaciones muy muy importantes en materia de salud es lo que conocemos como desplazamiento forzado interno que por alguna causa ajena a la voluntad de las personas se ven en la necesidad de migrar del lugar de vivienda generalmente están asociadas a causas como la violencia o como la pobreza pero esto en el ámbito de la salud lleva a complicaciones muy importantes ¿por qué? por la falta de universalidad en cuanto a los servicios que muchas veces no les permite el que reciban la atención médica en el nuevo punto donde se encuentran y por otro lado el tema de la portabilidad de los expedientes que sin duda pone al migrante en este caso a la persona desplazada en una condición de doble vulnerabilidad frente a la que ya vive por el propio desplazamiento simplemente quería mencionarlo y dejarlo anotado y agradecer muchísimo la valiosísima presentación que acabamos de escuchar continuaremos con la presentación mujer y violencia en la salud que será expuesta por la profesora Claudia Elizabeth Salazar ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba actualmente está terminando su tesis para obtener el grado de doctora en Derecho y Ciencias Sociales por esta misma universidad en su faz profesional se desempeña como camarista de apelaciones en lo civil y comercial de quinta nominación del Poder Judicial de la provincia de Córdoba en Argentina cargo al que accedió por concurso de oposición y antecedentes tiene una larga trayectoria en la vida judicial cordobesa donde se ha desempeñado como jueza de primera instancia y en diversos cargos funcionariales ha sido y es una colaboradora incesante del Tribunal Superior de Justicia en materia reglamentaria respecto a las nuevas tecnologías y el acceso a la justicia de personas vulnerables ha publicado numerosas monografías y artículos sobre derecho procesal y derecho a la salud es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Blas Pascal actualmente se desempeña como presidenta de la sala de derecho a la salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal espacio de investigación y desarrollo del conocimiento en materia sanitaria desde allí dirige la revista Derecho y Salud y colabora con numerosas instituciones del mundo jurídico y médico en materia investigativa de igual forma y como nuestras dos anteriores ponentes es miembro de la red iberoamericana de derecho sanitario formando parte actualmente de su consejo directivo maestra Claudia Elizabeth Salazar adelante por favor gracias por la invitación y muchas gracias a todos me siento un poco sola como magistrada en este auditorio ayer lo tuvimos al ministro de la corte y les tengo que dar una novedad yo como magistrada hace muchos años que trabajo por la desjudicialización de la salud porque yo estoy convencida que la judicialización no soluciona los problemas entonces en materia de vulnerabilidad y sobre todo en materia de violencia de género ni la justicia condenatoria ni la justicia reparativa va a solucionar problemas ni como la migración ni como la salud mental ni como la discapacidad y todo lo que habla de la vulnerabilidad necesitamos la interdisciplina necesitamos excelentes políticas públicas y lo que más nos trae a la judicialización de la salud es la falta de políticas públicas o en su caso el incumplimiento del Estado de esas políticas públicas o esas leyes que ellos mismos han dictado si yo les tengo que decir cuál es la última concepción que tengo sobre todo en materia de salud y lo que es las prestaciones de salud es que el Estado es el gran incumplidor que tenemos frente a las a todo lo que es materia sanitaria hace varios años que trabajo en salud en muchas cuestiones de vulnerabilidad y creo que hoy lo que les he traído para pensar no es visto desde la materia judicial o de mi materia de abogada sino que justamente aprovechando que tengo un auditorio en una universidad de medicina que me ayuden los médicos en lo que es la prevención y la detección de la violencia familiar porque yo creo que la violencia la violencia de género o la violencia interfamiliar es un problema de educación es un problema un gran problema de salud pública y es donde tenemos que ver justamente la proyección de la transversabilidad de los derechos humanos entonces es una cuestión que no no solamente corresponde a los abogados sino que corresponde a los médicos corresponde a los educadores corresponde a todos los operadores de salud y por supuesto a los abogados y realmente exhorto y ojalá que pueda existir muchos menos casos de judicialización México tiene es digamos uno de los casos paradigmáticos que fue campo algodonero fue donde se empezó a trabajar mucho sobre la violencia de género y nos ha ayudado a Latinoamérica a repensar la previsibilidad en esta materia y la responsabilidad que tiene el Estado no solamente en los casos generales sino en los casos particulares de violencia de género hemos hablado mucho de la salud como derecho humano y a mí me interesa hoy a lo que hablaba Karen recién a esta nueva situación fíjense que ya es tanto la degradación que tenemos de mucha violación de los derechos humanos que ya no estamos hablando de vulnerabilidad sino que estamos hablando de hiper vulnerabilidad porque en realidad son pocos los casos donde tenemos ataques o violaciones de los derechos humanos en forma singular sino que tenemos sumatorias de violaciones de derechos humanos porque normalmente tenemos la violación de la persona de una niña adolescente donde he tenido violencia de género a la cual le puedo sumar discapacidad y a la cual le puedo traer aparejado por las consecuencias físicas o psicológicas que tiene esa violencia de género que esté afectada a su salud mental en lo cual ya no estoy hablando de vulnerabilidad de un derecho humano sino de una persona que sufre o que está digamos con un sistema de hiper vulnerabilidad a cual todos estamos comprometidos de alguna manera a proteger vimos cuando habló el colega del caso Poblete contra Chile en el cual a todos los que somos profesores o docentes de la derecha a la salud ha sido un gran reafirmación de entender a la salud como un derecho autónomo pero sobre todo me quiero detener en que posteriormente a lo que fue el dictado de la corte interamericana del caso Poblete salió en julio de este mismo año una consulta de la corte interamericana que habla del manual para la transversabilidad del enfoque de los derechos humanos con equidad miren que título y dice que la transversabilidad del enfoque de los derechos humanos implica resignificar organizar mejorar los procesos de manera que la perspectiva de igualdad y no discriminación sea incorporada en todas las políticas estrategias acciones intervenciones esto es una cuestión que la tenemos que visualizar y fíjense que si bien habla de mejorar los procesos los procesos no son solamente los procesos judiciales sino todos los procesos que debemos tener en cuenta y que debemos mejorar para vuelvo a insistir prevenir y erradicar la violencia de género ¿qué elemento es lo que deben satisfarse en materia de salud? ya lo hablo a mi colega y me voy al último porque dice significa que los establecimientos médicos y los servicios de salud deben respetar la ética médica la ética médica y yo que doy muchas clases en los consejos médicos es mucho más que las consignas ese juramento hipocrático que hace el médico sino que la ética médica hoy está reaccionificada por lo que significan los derechos del paciente la dignidad humana el respeto a la historia clínica el consentimiento informado y todas las demás cuestiones a las que hace el devenir del actor del médico en sus prestaciones pero después dice pero la aceptabilidad también significa que dichos establecimientos deben incluir una perspectiva de género si bien pobre te digamos protege a una persona que es adulto mayor yo quiero rescatar esto que significa que los establecimientos médicos de sanidad actúen o realicen sus actos médicos con perspectiva de género y por eso que yo considero que para eso lo mejor es que se dicten protocolos para la detección y atención de todo tipo de modalidad de violencia de género vemos que la mayoría de las leyes de violencia de género que hoy existen en latinoamérica hablan la violencia no solamente física sino que la violencia mental la violencia obstétrica la violencia institucional y digamos todas aquellas acepciones la violencia económica todas las acepciones que tiene hoy el entendimiento de lo que es una violencia de género entonces ¿cuál es si yo enfoco a la violencia de género y la uno con la salud yo me pregunto ¿cuáles serían las consignas que deberían incluirse en estos protocolos que deberían tener hoy todos los establecimientos de salud tanto públicos como privados? primero entender que la violencia de género es un problema de política y de salud pública con independencia de que se trate de un establecimiento privado en donde encima tenemos el agregado de que aparte de tratarse de un problema de política y de salud pública hoy sabemos todos que en lo que son las prestaciones médicas salvo las prestaciones las pocas prestaciones profesionales que son médico-paciente en un consultorio particular están todas imbuidas del derecho al consumidor en el cual ese derecho al consumidor también agrega un plus en lo que es el tratamiento de todos los actos médicos y que pensemos que todas las distintas modalidades y formas que tiene la violencia que atraviesan la vida de las mujeres implican o traen aparejada consecuencias físicas y psicológicas y algunas de ellas inclusive permanentes yo acá quiero ver y hacerles un doble juego de esto el problema de la violencia y la salud tiene un problema en el victimario en el cual muchas veces el victimario de la salud de la violencia tiene aparejado un problema de salud porque por lo menos en la Argentina el mayor porcentaje de violencia de género lo tenemos como consecuencia de la droga y el alcohol y en el cual estamos hablando de problemas de salud y aparte tenemos el problema de salud que lo ocasiona a la víctima de la violencia de género que puede ser parcial o puede ser permanente y por supuesto que si unimos la violencia de género al abuso sexual a la violación o a otras consecuencias vamos a ver que esas consecuencias psicológicas o físicas pueden ser por supuesto mucho más gravosas entendida la violencia de género dentro del conjunto de lo que es la violencia familiar por supuesto que vulnera un montón de derechos humanos y obstruye yo digo la capacidad de las personas para llevar adelante una vida saludable y creativa yo creo que coincido con Karen de que por supuesto que superarlo que entender la salud como ausencia de enfermedades y conceptualizarlo como lograr el mayor bienestar hemos sabido siempre y más los que practican la medicina de lo que es el padecimiento de una persona que está en un ámbito de violencia familiar o de género de lo que es el estado este del síndrome de Filadelfia y estar digamos en ese sometimiento que tiene la mujer sobre todo y como hace para superar para animarse a hacer la denuncia para animarse a salir de ese entorno y todas las consecuencias que yo trae aparejado si bien no tengo duda de que existen muchas leyes que existe todo yo le he puesto acá un sofisticado andamiaje legal para proteger y sancionar y prevenir la violencia de género me doy cuenta que con los años el problema no tiene solución y la solución lo vuelvo a decir no lo da una medida de seguridad o una medida de exclusión ordenado por un juez porque esa medida para que no se reitere la violencia y para que se cumplimenten sería prácticamente imposible tener una consigna policial en cada una de las casas de las personas que se animan a formular esas denuncias ya existe por supuesto un gran déficit de información sobre el tema y como podemos ayudar con la capacitación de los recursos humanos a justamente dentro del ámbito médico dentro del ámbito policial y judicial para prevenir entonces acá va la gran pregunta que yo les hago a ustedes y que he tratado de alguna forma de responder que pueden hacer los efectores de salud para ayudarnos en esta prevención y en esta detección de la violencia de género obviamente que en esta capacitación es vital la perspectiva de género en el área judicial ya existen muchas consignas en lo que es yo a mí me gusta hablar más que de perspectiva de género de perspectiva de vulnerabilidad porque voy mucho más allá de lo que es la vulneración del género mismo sino de la vulneración de todos los derechos humanos y creo que la justicia ha dado un puntapié en esto en lo que es capacitarse en lo que es la perspectiva de género pero yo necesito que todos los otros efectores tengan capacitación en perspectiva de género para que puedan justamente detectar o sospechar de una situación de violencia y yo considero que en esto es totalmente importante el relevamiento o levantamiento del secreto profesional porque si yo uno el poder denunciar con un problema de responsabilidad médica con lo que significaría este relevamiento obviamente que para que el médico o el efector de salud se anime a denunciar ante la sospecha de una situación de violencia de género siempre está la espada que está acá hasta donde no excede en esa denuncia y hasta cuando no tendría aparejada una responsabilidad por su secreto profesional y yo acá les quiero decir que en Córdoba desde el año pasado tomando la ley nacional de violencia de género hemos dictado una ley provincial en la cual fíjense ponemos que las personas que se desempeñen en servicios asistenciales policiales sociales educativos de justicia y de salud y que en general quienes desde el ámbito público privado con motivo en ocasión de sus funciones tomen conocimiento de un hecho de violencia en los términos de la ley o sospechen fundadamente de su evidencia están obligados están obligados a formular de manera inmediata las denuncias que corresponden en aquellos casos que aún no se sospeche que haya un hecho delictivo guardando no es cierto quedando liberados del secreto profesional que así correspondiera inclusive el denunciante puede tener un carácter de identidad reservada esta obligación esta obligación de esa denuncia y de ese relevamiento del secreto médico es muy importante para que abordemos este problema desde la interdisciplina yo creo que son de las cuestiones mínimas por eso me pregunté y también traté de contestar cuáles serían los estándares mínimos que deberían tener estos protocolos que deberían existir en las entidades médicas porque siempre de alguna manera los protocolos de actuación en los efectores de salud siempre les da un límite de legalidad porque siempre está el cuco la oscuridad de lo que significa una responsabilidad profesional primero que nada quiero la formación permanente de los profesionales de salud en lo que es ¿no es cierto? todo el tema de la violencia de género como un problema de salud ¿sí? a partir de la detección del caso urgir a la atención que la intención sea la atención sea intra e inter institucional hay muchas veces que si yo detecto eso y detecto que hay una cuestión de otras enfermedades o de otras cuestiones que están superando a la salud misma las denuncias nos acostumbremos a trabajar en equipo ese equipo interdisciplinario del que habla y que está abregando mucho a la salud mental también la debemos tomar en este tipo la vulnerabilidad necesita siempre el trabajo en equipo y comprender que los establecimientos públicos o privados de salud deben aplicar todos los medios necesarios para la contención de la mujer en casos de violencia de género y por supuesto que sumado a esto uno de por lo menos en la Argentina que hemos tenido varios casos de responsabilidad del Estado por las instituciones públicas y de los médicos ha sido sobre todo por la violencia obstétrica por no tener en cuenta la vulnerabilidad que tiene la mujer en su estado de parto de realización de un parto sumado a lo que es su estado psicológico más lo que es la llegada de su hijo más los dolores que significa de un parto más todas las afecciones que puede tener unida esto y que me lo traten como ya entra gordita ya te vamos a atender quédate tranquilita y todas esas cuestiones que hacen en realidad a que la contención en realidad no sea verdadera no es que esté el mal usar gordita estoy hablando de la forma ¿no? o de lo peyorativo que puede ser el lenguaje o lo que significa a tratar en esta persona en que está por ser justamente haciendo el mejor acto que pueda hacer su vida que traer a luz a un hijo y que digamos no tenga la contención necesaria por supuesto que la conclusión que tiene que ser en esto es vuelvo en mi carácter a lo mejor de magistrada y previniendo y queriendo y luchando muchísimo por la de judicialización de la salud es que este trabajo en equipo lo tomemos y ayudemos todos a prevenir a detectar y a erradicar la violencia de género ¿cierto? y que para ello deben ayudarnos todos los efectores de la salud por lo cual brego para que todos se capaciten en lo que es la perspectiva de género muchas gracias Muchísimas muchísimas gracias a la magistrada Salazar yo nada más quiero comentar que cómo será de delicado el tema de violencia de género que en 2015 la organización de las Naciones Unidas declaró una pandemia en México el tema de violencia de género tanto por las mujeres violentadas y que afortunadamente no perdían la vida como con el problema del feminicidio el tema de la violencia de género no puede dejar de ser abordado como un problema efectivamente como decía la magistrada un tema de violencia a la dignidad de las mujeres pero también un tema de carencia de atención a un aspecto de la salud mucho más amplio la región de México y la región particularmente el Triángulo Norte esto es Honduras El Salvador y Guatemala son de las regiones con un mayor nivel de violencia de género en el mundo conforme a lo que ONU Mujeres y el PNUD señalan de ese tamaño es y de ese tamaño es también la responsabilidad y creo que aquí lo que convendría y antes de pasar a nuestro último ponente es simplemente resaltar la necesidad de comenzar un diálogo fluido entre la práctica médica y el respeto a los derechos de las mujeres lo mencionaba igualmente la magistrada y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo vemos con gran frecuencia este trato que culturalmente ha sido aceptado de los médicos hacia las pacientes en el que uno entiende que no necesariamente hay una mala intención detrás por parte del médico pero socialmente no es aceptable referirse a las pacientes con sobrenombres con diminutivos que evidentemente no hay una mala intención en lo personal pero si hay la demostración de una práctica cultural patriarcal y de machismo y de disminución de la dignidad de la paciente simplemente dejarlo ahí anotado porque si es un tema que no logra ser percibido todavía como un problema para muchos y evidentemente si es un problema y evidentemente si es un tema de violencia en la práctica médica hacia las pacientes y particularmente aquellas en labor de parto pasaríamos a nuestro último ponente que es el doctor Nicolás Iván Martínez López él es médico especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz psiquiatra forense por la UNAM y por el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez así como maestro en ciencias médicas en el campo de psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz graduado con mención honorífica actualmente es candidato a doctor en ciencias médicas con campo en psiquiatría es investigador en ciencias médicas en la subdirección de investigaciones clínicas de este mismo instituto es tutor de la maestría en salud mental pública y en la especialidad en psiquiatría de igual forma es profesor de asignatura y coordinador del seminario de salud mental forense en la licenciatura de ciencia forense de la UNAM es coordinador de la sección académica de psiquiatría legal en la asociación psiquiátrica mexicana es candidato a investigador nacional del sistema nacional de investigadores por el CONACYT sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos la salud mental forense y la conducta antisocial cuenta con diversos artículos capítulos de libros y libros como primer autor y coautor en revistas nacionales e internacionales desarrolló la guía clínica del trastorno antisocial de la personalidad en México en 2017 y ha impulsado el campo de la salud mental forense en México adelante por favor doctor Martínez muchas gracias primero quiero agradecer a las autoridades por esta invitación y sobre todo por los dos retos que tengo en este momento hace rato que mencionaban que yo era el último y vamos a hablar sobre psiquiatría y derecho más de la mitad se me estaban a salir entonces creo que también el reto que tengo es la parte de no siendo abogado tratar de hacer una correlación entre el derecho y la salud mental sobre todo la psiquiatría pero más allá creo que el reto más importante que tengo en estos minutos que voy a hablar con ustedes es vencer la somnolencia que por esta hora ya traen por el justo hecho de que ya tienen hambre ya se quieren ir y prometo que las 500 diapositivas que traigo van a ser muy breves entonces habiendo ya activado un poquito ahorita la oxigenación por medio de la risa y la liberación de dopamina en sus cerebros para que podamos hacerlo más dinámico quiero antes de comenzar solamente dar un par de anécdotas hace rato que hablaban de migración justo esta parte que han estado sufriendo los menores de edad en la frontera en Estados Unidos por la separación de sus familias hizo que en este año la acción psiquiátrica americana se pronunciara en contra de este tipo de circunstancias y de hecho demandó que el gobierno de Estados Unidos detuviera este tipo de separaciones por el grave daño psicológico que le pueden hacer a los menores de forma permanente de hecho hubo ya algunas acciones para que se pudieran reunir o inclusive algunas acciones legales por un grupo de psiquiatras en Estados Unidos para poder detener esta circunstancia y la otra es una anécdota que me pasó justo en cuanto a migración yendo a Estados Unidos este año al Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana en Nueva York en mayo como ustedes se darán cuenta pues digo aquí yo le puse J porque tengo tres nombres y es más fácil abreviarlo pero el primer nombre es José que es el nombre más común en México de cualquier hombre y cuando llegué a Estados Unidos cada vez que quiero entrar a ese país siempre me pasan por migración porque soy José Martínez y entonces tienen que investigar si los otros 40 José Martínez o más no se parecen a mí yo no tengo antecedentes delictivos no tengo tatuajes y cada vez que le digo al oficial de migración oiga no pues yo trabajo con psicópatas estoy del otro lado se ríen y me dejan pasar pero en realidad estamos hablando de estigma estamos hablando de discriminación solamente por el hecho del nombre y varias veces me han dicho estos oficiales debería de cambiarse el nombre como si fuera tan fácil pero bueno vamos a seguir vamos a empezar con algunas definiciones la primera es psiquiatría forense y afortunadamente creo que la mayoría de ustedes son abogados entonces no tengo que explicar que no hablo con los muertos todavía en realidad la psiquiatría forense es la rama de la psiquiatría que trata con los tópicos que surgen en la interfase entre la psiquiatría y la ley y con el grupo de delincuentes que padece un trastorno mental a lo largo de un continuo de sistemas sociales es una gran definición del doctor Julio Arboleda un psiquiatra forense bastante reconocido a nivel internacional y justo con base en esa y la sensación de que falta un poco porque no nada más hacemos peritajes y para aquellos que no son de aquí de México voy a hacer una acotación muy breve en México tenemos un curso de un año de psiquiatría forense de psiquiatría legal que es impartida en el hospital psiquiátrico Fra Bernardino Álvarez que se da posterior a los cuatro años de psiquiatría obviamente posterior a los casi siete años de medicina del cual cada año salen entre dos o tres psiquiatras legales a nivel nacional eso implica que somos alrededor de 50 para todo el país y de esos 50 49 se dedican a la práctica pericial y solamente hay un loco que se dedica a hacer investigación entonces de repente tengo un poquito de trabajo y justo con esta visión lo que hemos tratado y me encantó las ponencias que me precedieron porque yo también estoy en contra de esta definición tan concreta de ausencia de enfermedad de hecho sobre todo si hablamos de salud mental yo a veces le he puesto en duda que digo en realidad bueno todos hemos pasado por algún punto en el que a lo mejor nuestra resiliencia no ha sido tan eficaz para poder sobrevivir algunas circunstancias traumáticas de la vida y afortunadamente otras personas sí lo logran pero creo que el concepto de salud y sobre todo en el caso de salud mental es más dinámico y es buscar este equilibrio este homeostasis que tiene que tener el cuerpo sobre todo en todas las capacidades y en la manera en la que se puede desarrollar alrededor de la vida de un ser humano y conjuntando estas dos y justo bajo la expectativa o más bien la visión de los objetivos del desarrollo sostenible y en específico del objetivo 3 que es de salud y bienestar y el objetivo 16 que es paz justicia instituciones sólidas un grupo de investigadores nos hemos dado la tarea y aquí les hago el comercial eso ya está publicado en este libro que agradezco a la doctora Soraya de García Castillo me ha dado la oportunidad de plasmar este concepto en este libro que ya está a la venta sobre algo que llamamos salud mental forense y para nosotros la salud mental forense es esta rama de la salud mental pública que se caracteriza por su visión inter y transdisciplinaria y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos de interacción de las ciencias forenses y la salud mental con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia lo habíamos acotado a México pero creo que podemos hacer un poquito más porque en realidad esta propuesta de hacer investigación en mi área creo que es necesaria en muchos países no solamente en México y también dentro de esta propuesta nos hemos dado la tarea en algunas ocasiones de hacer investigación jurídica y la mayoría de ustedes que son abogados no tengo yo que explicarles cuáles son los subtipos de la investigación lo que nosotros hacemos es prácticamente una investigación jurídica mixta y la conjuntamos con un poco de investigación cuantitativa cualitativa desde el área de ciencias médicas sobre todo en el aspecto de salud mental y lo que les traigo ahorita es un poco algo una reflexión sobre el caso de el derecho y la salud mental una parte en México y una muy buena parte a nivel internacional tomando en cuenta lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho justo y creo que no ahí está en México tenemos un informe que se le entregó la Organización Mundial de la Salud ya hace algunos años acerca de cuál es la situación respecto al sistema de salud mental en México y cuando hablamos de este informe lo que ustedes están viendo es el mapa de la República Mexicana y todos los que están en morado medio rayado son los lugares donde existe un hospital psiquiátrico para poder dar atención en salud mental a nivel nacional los que están en blanco pues no tienen ninguno y se darán cuenta hay algunos que urgiría que tuvieran atención en salud mental sin embargo cuando hablamos de leyes en México y como bien lo decía magistralmente el Ministro Cocío nuestro sistema de salud y aunado en el caso de la salud mental está todavía más disperso porque estamos hablando de que no tenemos como tal una regulación específica en muchos aspectos en la actualidad hay 11 estados de la República que cuentan con una legislación específica estatal de salud mental nuestra regulación se encuentra en la ley general de salud en el apartado de salud mental y solamente es muy breve y acerca de algunos derechos más allá de lo que debería de incluir solamente se especifica en el derecho sanitario de el actuar de un hospital y la otra es la regulación del internamiento voluntario que también ha sido parte de las observaciones que México ha tenido desde Disability Rights o Human Rights Watch a nivel internacional y que bueno hace poco tuvimos una audiencia en la Comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos justo por estas observaciones que hemos tenido a raíz de la práctica dentro de la psiquiatría en México y cuando hablamos en específico de qué es lo que se debería de hacer creo que tenemos que cambiar el paradigma y suena raro que un psiquiatra les diga que lo que hacemos hay que cambiarlo pero creo que es necesario porque debemos de dejar de contemplar mucho como escuchaba a las parentes que me antecedieron que aquella persona que requiere una atención en salud es prácticamente alguien que no puede tomar decisiones este modelo paternalista de la medicina yo creo que debe de haber muerto con el siglo pasado y en este nuevo siglo tendríamos que cambiar de perspectiva la OMS y la Organización Panamericana de la Salud han hecho muchos planes y muchos cambios acerca de la salud mental de hecho el último es este plan de acción de salud mental el 13 el 15-20 y hay otro que es el hacia el 30 para algunos objetivos que tendríamos que tener y las áreas prioritarias que han marcado sobre todo la OPS es que tendríamos que ser los países miembros tener un liderazgo y gobernabilidad servicios salud mental y sociales basados en la comunidad promoción y prevención pero lo que quiero llamar un poco su atención es justo estas partes de políticas planes y leyes en donde se ha invitado a los países miembros a formular leyes nacionales sobre salud mental acordes a instrumentos internacionales de derechos humanos y aquí en México tuvimos un intento el año pasado de una ley de salud mental que no prosperó y que justo ha hecho alzar a muchas asociaciones que han visto las violaciones que estaban dentro de esta ley y que afortunadamente nos siguió dentro del contexto jurídico la otra es que tenemos que basarnos en servicios comunitarios actualmente en México la demanda de atención en salud mental estamos hablando de que es prácticamente entre un tercer y un cuarto nivel de atención y hay una brecha diagnóstica muy alta muy grande una persona que puede padecer esquizofrenia puede llegar a tardar hasta 15 años en llegar a una atención en salud mental después de un largo viacrucis que llega a pasar por distintas instituciones una persona que padece depresión puede llegar a tardar hasta 7 o 10 años para poder llegar a una atención en salud mental y eso también debe de cambiar justo cuando hablamos de una necesidad de una atención en salud mental en servicios comunitarios acercar la salud mental hasta la primera instancia que son los que llegan a tener contacto con estas personas y que en muchas ocasiones colegas médicos son los que los violentan y desigualmente yo he escuchado aquello que le dicen la alemana que es una inyección de alcohol y agua inyectable y eso es para que duela y para que no vuelva a venir a las 3 de la mañana a solicitar atención porque no tiene nada estamos hablando de discriminación y justo por eso llamaba yo su atención el día de hoy porque lo he visto no solamente en México lo he visto en varios países en los que he tenido oportunidad de ir y he visto también que los médicos discriminamos a nuestros pacientes sobre todo cuando hablamos de trastornos mentales cuando llegamos a meter como tal la salud mental dentro de la medicina pareciera que estamos hablando como de algo místico como si tuviéramos que echarle el taroto o las runas a los pacientes para ver que tienen cuando en realidad lo que necesitamos es una medicina basada en evidencia pero sí muy empática una medicina que tiene que ser muy basada en una relación médico-paciente los psiquiatras basamos nuestro interrogatorio y nuestro diagnóstico en la confianza que deposita el paciente en nosotros y en esta relación en esta comunicación la organización de servicios tiene que cambiar tenemos que incrementar la parte del autocuidado la parte de la atención comunitaria y que justo la parte de servicios de especialidad sea la última que lleguen a necesitar los pacientes con necesidad de salud mental porque ahorita está la inversa y eso cambia los costos y si hablamos de un autocuidado eso también puede reducir brecha en cuanto a gente que tiene ideación suicida o que se tiene autolesiones o inclusive programas de prevención para poder detectar en etapas tempranas de la vida algunos trastornos porque más de la mitad de los trastornos mentales comienzan después de los 14 años de vida o un poco antes en algunos casos esta es una pronunciación de APA que justo la arrojaron el año pasado después de el mass shooting que ocurrió en Las Vegas que hasta donde yo tengo entendido la persona que hizo esta matanza a la fecha no le han encontrado una sesión de trastornos mentales que en realidad padecer un trastorno mental debe ser exactamente igual que padecer cualquier trastorno cualquier enfermedad diabetes hipertensión lo que sea sin embargo seguimos con el estigma de que son peligrosos y cuando hablamos del ámbito judicial lo que llegan a veces a decir a los jueces es dígame que tiene esquizofrenia al menos para entender que lo que acaba de hacer esta atrocidad este delito no es natural me sorprende ver estudiantes y eso me agrada porque cuando llegamos a decirles vamos a darte clases de derecho la mayoría no van o les da miedo porque empiezan a pensar en no esto es demanda esto es derecho este defensivo medicina defensiva o esto es responsabilidad profesional a ver espérate hay muchas otras vertientes y todos necesitamos de ir evolucionando en el específico de la convención México y aquí verán cada uno de ustedes que vienen de otros países cuál es el estatus que tienen a raíz de la convención no solamente ha firmado y ratificado convención y protocolo de actuación sino que ha sido promotor internacional de la convención de derechos de personas con discapacidad y hemos tenido muchos avances pero todavía nos faltan algunas cosas y como se darán cuenta prácticamente hay algunos países que ni siquiera han firmado o ratificado la convención Estados Unidos solamente la firmó pero no la ha ratificado y de hecho no la aplica justo por esta parte de a veces algunos maltratos y algunos tratos o penas crueles e inhumanas este es el resumen de los derechos que tiene esta convención para las personas con discapacidad y estoy hablando de personas con discapacidad en general pero la que voy a hablar en específico en el caso de esta charla es justo una definición que viene en este protocolo que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en nuestro país acerca de la discapacidad psicosocial y la discapacidad psicosocial es la alteración o deficiencia del sistema neuronal de una persona que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar detona un cambio en su comportamiento que dificulta su menor desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión para plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás yo entendí una analogía muy sencilla para entender qué era discapacidad psicosocial y se los explico cómo lo entendí si en este edificio que afortunadamente sí está no tuviéramos la rampa que tenemos aquí afuera para accesar a este auditorio y yo viniera en silla de ruedas a presentarles el día de hoy no podría accesar o alguien me tendría que cargar y el problema no sería mío por estar en una silla de ruedas el problema sería del edificio que no cuenta con las infraestructuras necesarias para poder entrar a un recinto como este así es la discapacidad psicosocial las barreras las ponemos nosotros solicitando exámenes para poder determinar a quién contratamos en donde también impedimos que alguien con un padecimiento con alguna discapacidad psicosocial pueda emitir y decir oigan yo padezco esquizofrenia y pues también merezco que me den un trabajo o padezco fibromialgia o padezco depresión etcétera este es un documento que valga la expresión ha realizado documento que es una asociación que se ha dedicado justo a la defensa de personas con discapacidad psicosocial y sirve mucho para entender los tipos de discapacidad hablábamos de discapacidad auditiva física visual pero también psicosocial e intelectual y estas dos discapacidades en muchas ocasiones son invisibles y en muchas otras nos dan miedo porque pensamos que nos pueden atacar o que son peligrosos y eso es lo que tenemos que evitar porque tenemos que pasar de lo que actualmente hacemos de exclusión y de segregar a las personas a que pensamos que a veces con que las integremos es suficiente pero siguen aisladas con este modelo de caridad tenemos que incluirlas tenemos que hacerle partícipes porque lo que yo he entendido como tal es que las personas con discapacidad psicosocial son igual de personas que el resto de las demás y también tienen los 30 derechos universales los 30 derechos humanos esta es un poquito la información que hay a nivel internacional acerca de algunas prerrogativas respecto a cambios en legislación internacional sobre derechos humanos y este es un estudio que hizo la OMS en 2017 y si ven la parte final aquí la legislación que tiene que ver ya con derechos humanos y con una vida independiente pues prácticamente no hemos avanzado mucho el 74% de los países que han respondido es decir de los 136 no han avanzado mucho respecto al cambio de legislación porque siguen prohibiendo muchas cosas y bueno esto me voy a apurar porque cuestiones de tiempo ya no me alcanza ¿cuál es la respuesta que ha dado la Organización Mundial de la Salud respecto a la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad? Quality Rights Quality Rights es justo que los servicios de salud mental estén apegados a derechos humanos y los temas que extrae de esta convención son el derecho a nivel de una vida adecuada y a la protección social el derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel posible el derecho a ejercicio de la capacidad jurídica la protección contra la tortura y vivir de forma independiente han hecho distintas investigaciones desde la OMS en donde han visto que justo las personas con discapacidad psicosocial de lo primero que se quejan es de la exclusión que la sociedad les hace y también de que la comunidad no les permite integrarse y solamente quiero finalizar esta charla con esta reflexión que por cuestiones de tiempo no me da para explicar más acerca de cómo en el ejercicio de la salud mental llegamos a violar los derechos humanos de estas personas en la parte de arriba son las partes de ejercicio y abajo es la convención de derechos de personas con discapacidad si no se les da acceso a los seguros de gastos médicos que en muchos países no se les da a personas con discapacidad psicosocial se está violando el artículo 25 de acceso a la salud de la convención si en el actuar médico los discriminamos y no les damos una atención correcta como lo que les acabo de mencionar estamos violando el artículo 5 en igualdad y no discriminación si seguimos con el modelo de interdicción que se utiliza en varios países a nivel internacional lo que estamos haciendo es violar el artículo 12 del reconocimiento de la personalidad jurídica si seguimos con el concepto de peligrosidad en derecho penal o inclusive en el internamiento involuntario violamos el acceso a la justicia y la libertad que son los artículos 13 y 14 y si seguimos con aislamiento e internamiento obligatorio que eso es por mandato judicial violamos el artículo 15 que es la protección contra la tortura entre otros muchos más esta es una parte del último informe de julio de 2008 de la ritualidad especial que dice que las personas con discapacidad no deberían ser vistas como enfermos o pacientes sino como titulares de derechos al igual que todos los demás miembros de la sociedad necesitamos legislaciones basadas en la convención de derechos de personas con discapacidad sistemas de salud inclusivos hacer campañas de sensibilización campañas de prevención e intervención tempranas y no discriminar muchas gracias muchas gracias doctor Martínez efectivamente yo creo que esto último que señalaba es algo que hace mucha falta en nuestro país y yo creo que en toda la región que es el poder conocer de mejor manera de qué derechos hablamos cuando hablamos de derechos de los pacientes de las personas con discapacidad y particularmente de personas con una discapacidad psicosocial una discapacidad intelectual hace algunos días cosa de tres semanas una de las organizaciones de las que hablaba el doctor Martínez que es documenta realizó un foro sobre tortura y salud mental y el asunto es que muchísimas más veces de las que uno piensa los pacientes son sometidos a prácticas que son consideradas como tortura ya ni siquiera solamente tratos crueles inhumanos o degradantes sino tal cual tortura la descripción de esta inyección de agua con alcohol no es otra cosa que un medio de tortura con lo complicado que jurídicamente es el tipo penal de tortura para quien lo comete y es un delito que no prescribe es un delito que no admite una liberación y es un delito que pone en entredicho nuestra calidad como seres humanos y creo que otra vez un poco como pasa con el tema de violencia obstétrica el médico está muchas veces con una práctica que se le ha transmitido equivocadamente y no lo hace conscientemente no es que él quiera torturar a la persona lo ve como parte del ejercicio de la medicina igual que en el caso de la violencia obstétrica se ve como algo normal y el problema justamente es ese que no es normal el poner en esta situación a los pacientes psiquiátricos muchísimas gracias y si ustedes me lo permiten daré breve lectura a dos o tres preguntas de las muchas que nos han llegado en obvio del tiempo pero quisiera yo particularmente a las dos ponentes que magistralmente expusieron en materia migratoria nos pregunta el público ¿qué debe hacer México en la opinión de ustedes respecto de la marcha de migrantes hondureños que están recientemente ingresando y cuál debe de ser el papel de las instituciones de salud en este tema? No sé si quieran contestar o prefieran que haga dos o tres preguntas al mismo tiempo otra que tiene que ver no con necesariamente con migraciones pero sí con un tema que pasa mucho y pasa en México con absoluta frecuencia y es el de los damnificados y cuál es frente a estas situaciones la responsabilidad que igualmente debe de tener el Estado y particularmente las instituciones de salud esta otra que tiene que ver con violencia obstétrica señala quien nos pregunta considera conveniente hacer un decalo de qué es la violencia obstétrica y cómo actuar si se es víctima y para el doctor Juan Nicolás Iván Martínez específicamente qué opina de la llamada incongruencia de género que ha sido reclasificada y que ya no es un tema de salud mental si ustedes me lo permiten dejo a las ponentes y al ponente para que puedan responder estas preguntas y lamento por el tiempo no poder dar lectura a las demás muchísimas gracias bueno interesantes preguntas definitivamente ante la pregunta que debe hacer México pues definitivamente como se decía aquí en el panel México es de los países que más experiencia tiene en el tema del tránsito migratorio y regular porque es un país que finalmente es el último de casi la cadena de países latinoamericanos antes de enfrentar la barrera infranqueable decía aquí el profesor que es Estados Unidos más bien nosotros aprendemos mucho de la experiencia mexicana pero miren que aún con toda esa experiencia si ven la problemática seria que está significando un flujo tan masivo de casi 8 mil o más migrantes hondureños que van a colapsar los servicios y van a colapsar la frontera hoy en las noticias también presentaban el puesto fronterizo en Chiapas donde hay un puente y entonces decían ese puente es el que van a llegar como tipo cuello de botella los migrantes y entonces la pregunta es qué va a suceder ahí entonces es obvio que es un escenario complejo que a pesar de toda la experiencia no se tiene una solución efectivamente para esto me parece que sí cuando hablamos de qué puede hacer México a como sucedió en el caso de Costa Rica definitivamente el tema diplomático es clave pero hasta en eso tenemos una barrera porque ya hay manifestaciones expresas del gobierno de Estados Unidos pero sí el esfuerzo diplomático aquí tiene que ser clave también preguntan cuál es el papel de las autoridades yo no pude por cuestión de tiempo señalar varias de las recomendaciones que hicimos en nuestro trabajo pero sí quiero señalar dos que pueden ser de gran utilidad definitivamente las autoridades tienen que tomar el rol de liderazgo pero entre ellas también definir quién es el líder de la operación y no tirarse la pelota que fue perdón la expresión que fue lo que sucedió en Costa Rica era un tema migratorio se lo tiraba migración a la caja la caja al Ministerio de Salud el Ministerio de Salud al PANI y así sucesivamente entonces eso no puede ser las instituciones tienen que saber coordinar dentro de sus ámbitos de competencia y dentro de sus roles pero alguien tiene que tomar el papel de liderazgo y finalmente en cuanto al deber del Estado definitivamente el Estado sí tiene una obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud de estas poblaciones pero sí quiero hacer una aclaración también todo derecho conlleva obligaciones y deberes y definitivamente un reto que tienen los sistemas de salud y en un tema de inmigración es mayor es la debida educación que se debe dar a la población por eso a mí me gusta el enfoque de salud como de salud pública si entendemos la salud como un punto de equilibrio entre factores determinantes y comenzamos a educar a las poblaciones ojo tanto a la población migrante que viene porque hay que entrar en un proceso de educación con ellos como a las comunidades huéspedes esa es la gente que más me preocupa las comunidades huéspedes las comunidades que van a ser las que reciben a estos flujos migratorios no están preparados ellos para recibir este contingente entonces vean que no es un tema solo de autoridades es un tema de la educación a las comunidades y reitero la valiosa experiencia que ayer yo me la llevo por lo menos para mi país a ver de qué manera la podemos replicar la valiosa experiencia que comentó ayer la profesora de Cali de cómo están desde la universidad de Cali tratando de educar con programa formal a líderes comunales y a comunidades específicamente el gobierno no lo puede hacer todo desde un punto de salud pública desde un punto de vista de salud pública la participación ciudadana es vital y tenemos que empoderar a las comunidades muchísimas gracias maestra y profesora Viviana Madiez sí solo para completar algo de lo que dijo Karen en la declaración de Nueva York y como resultado de estas discusiones sobre los pactos globales hay dos iniciativas la agenda de la iniciativa Nansen vinculada a un contexto de personas desplazadas en contextos de desastres y cambio climático y la vinculada a países en situaciones de crisis en las dos hay estrategias posibles para adoptar y lo que me parece interesante es el involucramiento de la autoridad sanitaria nosotros estamos enfocados al derecho sanitario como yo traté de mostrarles la salud y las autoridades de salud no han participado de este debate México ha tenido espacios deliberativos en relación a este tema que es lo que haría como mexicana si lo fuera es convocaría a esos expertos urgentemente para que salud esté en el debate porque precisamente y en la definición de las medidas posibles ahí hay expertos gente que ya estuvo discutiendo estos temas para encontrar la mejor alternativa rápidamente y para proyectar a mediano y largo plazo además salud no puede permanecer afuera de estos debates para precisamente llegar a esta integralidad integración y universalidad que se pretende así que lo que haría es convocar a los mejores a los expertos que el país tiene que ya se anticiparon a los temas para que puedan aportar estrategias para dar atención de salud a estos migrantes ellos van a estar van a estar próximos van a estar aquí y una respuesta de salud pública va a tener que darles muchísimas gracias profesora Maríes magistrada Salazar por favor sí voy a agregar un poquito a lo que es la conceptualización de la indemnización la migración trae dos problemas graves uno es la atención a los inmigrantes y otro es el problema que pueden hacer los mismos habitantes de un país porque lo que implica la atención de los inmigrantes trae una disminución de las atenciones de salud y lo hemos detenido en muchos casos con países limítrofes con lo que es la atención sobre todo de aquellas patologías que son terapias avanzadas o patologías de alto costo no de alto riesgo de alto costo en los cuales esta migración trae aparejada que por ejemplo en lo que son trasplantes de órganos o las fibrosas quísticas hemos tenido el problema por ejemplo Argentina con Brasil que hizo que Brasil tuviera que hacer iban en el listado por una orden judicial de Argentina se ordenaba que se hiciera el trasplante digamos de médula en el Brasil y eso tomaba una injerencia con el listado o el orden de prelación que tenía la nación brasilera entonces esto hizo que la nación brasilera tuviera que sacar el país brasilero una reglamentación de cómo iba la interferencia aun cuando vinieran por orden judicial por otro país porque digamos si no hay una buena regulación en esto la salud tiene que implicar que deben atender bien a los propios habitantes del país y sumar una buena atención a los inmigrantes y por otro lado el tema de la violencia obstétrica en realidad cuando hay una situación de violencia obstétrica todos los hospitales públicos deberían tener y privados sus comités de bioética como les quieran llamar comité de ética médica bioética de atención a la salud o el nombre la nominación que tenga la primera denuncia intra hospitalaria debería ser a ese comité que debería tomar alguna sanción o alguna digamos reglamentación con el médico o el equipo médico que haya maltratado en el gran caso que tuvimos paradigmático que fue en Salto una provincia de Argentina esta persona por la tardanza que hubo de la atención de su parto tuvo un parto digamos pasado de término la criatura nació con vida pero inmediatamente se murió porque no había estado y la mujer también por haber demorado el parto tuvo grandes después complicaciones que le tuvieron que hacer en una operación posterior sacarle una esterectomía y no pudo tener más hijos esto ocasionó que se hiciera un juicio de responsabilidad en contra del Estado y en contra de los profesionales de la salud el equipo de salud que habían atendido a la mujer y procedió la demanda al Estado por el deber tácito de seguridad por no cumplir las normas de atención a lo que era la persona por la violencia obstétrica se le sumaron varios condicionamientos a esa responsabilidad y al equipo de salud por esta falta de atención y en ese mismo fallo hoy tenemos una justicia preventiva el nuevo código civil y comercial de la nación ha inaugurado esto se exhortó a todos los prestadores de salud de nuestro país que tuvieran en cuenta a aquellas cuestiones que implicaban una violencia obstétrica a los fines de erradicar la misma pero las soluciones hoy siguen siendo esa digamos una solución intrahospitalaria y lamentablemente judicializar por una cuestión de responsabilidad en esa violencia muchas gracias magistrado doctor Martínez bueno me encanta la pregunta no sé quién la haya hecho de primera mano sé porque gracias a la doctora Medina Mora he sido partícipe de investigación hacia la CIE 11 aquí en México que justo la despatologización de esta condición de la condición trans no ha obedecido a lo que en los medios se ha divulgado como una presión social en realidad ha habido investigación que lo sustenta ha sido una propuesta desde los grupos de expertos en la OMS que se ha corroborado en distintos países México de hecho fue punta de lanza en esa investigación es un artículo que ya salió en Lancet Psychiatry el año pasado y lo que se demostró con esa investigación es que las personas en condición trans sufren por el estigma que son víctimas por la discriminación y la violencia que se ejercen en contra de ellas no per se por el tener esta condición el hecho de que se retire de una clasificación de trastornos mentales reivindica que jamás tuvo que haber estado les decía yo hace rato en la charla en el caso de la psiquiatría todo es dinámico y es dimensional y tenemos que ir evolucionando en muchos conceptos uno de ellos es este en su momento afortunadamente también se quitó como trastorno mental la preferencia homosexual y actualmente ha tocado la condición trans y aquí el reto que tenemos todos nosotros es separar nuestra conceptualización moral histórica de nuestra propia vida de lo que la realidad nos está demostrando que no es un trastorno mental espero haber contestado muchísimas muchísimas gracias doctor y de esta manera daríamos por concluida esta mesa si me lo permiten de parte del doctor Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México le haría entrega a nuestras ponentes y a nuestro ponente de una constancia de participación así como de un libro que habla justamente de perdón de este magnífico palacio de la antigua escuela de medicina por un lado y por el otro agradecer muy cumplidamente a toda la asistencia que a pesar como decía el doctor de que ya es hora de comer siguen aquí acompañándonos y estuvieron durante todo este tiempo haciéndonos compañía en una mesa que sin duda pretende y esperamos haberlo logrado aportar a la discusión del estado del arte en el ejercicio del derecho humano a la salud en Iberoamérica tengan ustedes muy buena tarde muchísimas gracias a todas y a todos y muy buen día gracias gracias